Y con esta maravillosa alabanza pasamos a nuestro momento de reflexión. Esta mañana nos acompaña el diácono José Miguel Osoria. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Lady. Buenos días a todo ese maravilloso público de AN7. ¿Y Javier? Javi, está ahí un poco sentido de la gripe. Oh, ya. Sí, sí, sí. Pronta recuperación. Claro, gracias. Bien, pues en esta alegre mañana que nos presenta el Señor y que el Señor nos dice a todos, levántate y anda, ponte en camino, porque es tiempo de esperanza. Es tiempo de esperar a ese Jesús que va a llegar, que está por llegar a nuestra vida. Y en la liturgia de hoy, precisamente, nos sigue hablando el profeta Isaías. Ese profeta Isaías, del cual les hablábamos el miércoles pasado, de los tres, el segundo. El segundo Isaías, del capítulo 40 al 56. Y en esta ocasión nos habla, en el capítulo 48, de esa, si tú sigues el camino del Señor, la paz correrá por ti, la justicia, el bienestar. Y en ese mismo orden, pues sigue el salmo que nos presenta la liturgia, el salmo 1. ¿Qué nos dice el salmo 1? Que a toda persona que sigue los caminos del Señor, le haré vivir en la presencia de Él. Le haré ver la luz. La luz será claro, todo estará claro. Si tú pones, si yo pongo la confianza en el Señor, si ponemos nuestros problemas, nuestra situación, nuestra realidad, nuestros proyectos, de seguro, de seguro que el Señor estará presente guiando esos proyectos, guiando nuestra vida. Como decía Santa Teresa, ¿verdad? El que pone al Señor en todo lo que hace, lo encontrará en todo lo que acontece. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría nosotros poder decir, contamos con el auxilio del Señor! Y recordando el miércoles pasado, hablábamos de que el Señor nos presenta un proyecto, y un proyecto que es hacernos ligera la carga, que esa carga sea llevadera, ¿verdad? Entonces, hoy nos presenta el Señor, en el tema de hoy, pues, la libertad para elegir. ¿Y qué es lo que vamos a elegir? Vamos a elegir entre el mal y el bien. Vamos a elegir entre seguir ese camino que nos presenta el mundo, ese camino de falsos placeres, ese camino de falsa felicidad, y el proyecto, la opción preferencial por Dios, que es un camino sin duda ninguna, sin temor a equivocarnos, sin temor a echar para atrás. Dios nos da la libertad para elegir, pero lo primero que hace es que nos presenta su proyecto para que nosotros optemos por ese proyecto que es bueno y que no tiene error, que no tiene error de ninguna manera. Y el Señor, hoy, al hablarnos, sigue hablándonos a través del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, donde dice, ¿con qué compararé yo a esta gente de ahora? ¿Con qué compararé yo a estas personas que viven contemporáneamente a mí? Pero también a esas personas que vamos, que estamos existiendo después de que se dijera ese mensaje. A nosotros también nos dice, ¿con qué compararé a este pueblo? Bueno, pues, voy a comparar con esos niños que tocan la flauta para que otros canten y no cantan. Así es, ¿sabes? Para que bailen, le cantamos, para que bailen y no bailan. Es decir, vino Juan, que ni comía, ni bebía, y era malo. Vino Jesús, que si comía, si compartía, si iba a las fiestas, si iba a acompañar al pueblo, entonces es malo porque es un comilón, es un borracho, eso, esto. Así también ocurre hoy, ocurre hoy. Hay muchas personas que se dedican a llevar el mensaje de Dios, a anunciar el mensaje de Dios, pero hay otros que dicen, yo no voy, yo no asisto, yo no acepto esa palabra porque es de tal o cual manera, porque es así, porque este hombre no es digno de llevar ese mensaje. Mentira, es una excusa, es una excusa para yo no acudir a la invitación que me hace el Señor de elegirle en libertad. Y tan importante que sea eso porque incluso cuando lo elegimos, también nos estamos eligiendo a nosotros mismos, porque a través de Él nos otorga una nueva vida en Cristo, podemos ser nuevas criaturas, podemos incluso ser personas más sabias porque Él mismo te da la sabiduría, el discernimiento incluso, para poder saber elegir y tomar las decisiones correctas en el momento indicado. Claro que es así, y esto lo podemos plasmar en la misma realidad donde estamos viviendo. ¿Cuántas personas, cuántas personas esperamos cobrar el doble, cobrar el dinero, para entonces irlo a malgastar, lo gastamos todo en una fiesta, en un teteo, en una... y ya se fue. O vamos a divertirnos, vamos a comprarlo todo de ropa, vamos a comprarnos esto. El Señor también nos está llamando a la reflexión y este tiempo de Adviento, como se ha dicho, es un tiempo donde tú y yo tenemos que entregarnos a reflexionar sobre nuestra vida. Y es muy importante eso que decía Lady, elegir a Dios es elegirnos a nosotros mismos, es elegir esa felicidad para mí, para mi familia. Muchísimo testimonio hay de personas que cuando se encuentran con Jesucristo, cuando hacen la opción preferenciar por ese Dios que libera, por ese Dios que salva, inmediatamente, pues, y ellos testifican, encontramos a Jesús, encontramos al Señor, y de ahí en adelante todo en mi familia cambió. Desde ahí en adelante todo en mi persona es felicidad, es alegría, es entusiasmo. Y es lo que el Señor en este Adviento quiere que nosotros analicemos, nos preparemos y acudamos a esa gran invitación. Acudamos, como decíamos el miércoles pasado, a ese yugo que es liviano porque el Señor está del otro lado, pero también a esa carga que se hace llevadera porque Dios va con nosotros. Claro que sí, y usted más que nadie sabe, porque está desde hace mucho tiempo, ¿cuántos años usted tiene siendo diácono? En la actualidad, ocho. Ocho años, pero me imagino que usted aceptó a Cristo desde hace más atrás, ¿no? Sí, 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 claro. Yo vengo de una familia en donde siempre se compartió una familia de ir religiosamente a la Eucaristía, participar en los movimientos, participar en todo esto que era, pues, el quehacer religioso. Guiado, sobre todo, por la mano de mi hermano, que en muchas ocasiones nos indujo a vivir en la presencia del Señor. Y claro, papá y mamá, persona de fe. Maravilloso, y por eso le pregunto, porque usted sabe todo el proceso para uno poder obtener esa paz que ya Dios, o sea, es un proceso cuando uno lo elige, no es que ya en ese momento nuestros problemas estarán solucionados, no es así, incluso para sentirnos en calma en medio de la turbulencia, también es un proceso que uno va tomando día a día y que con paciencia, dedicación y con esa fe que vamos fortaleciendo, es que Dios va dando eso que tanto necesitamos y esa energía que transmite el Espíritu Santo, entonces así vamos obteniendo esa paz que andamos buscando independientemente de lo que esté pasando con nosotros. Le comento esto porque en muchas ocasiones uno se desespera y quiere todo para ayer, sobre todo en este mundo, en la era de hoy, que lo queremos todo ya, en este instante, y todo en la vida lleva tiempo. Así es. Muchas veces nosotros nos afanamos buscando una solución fuera de nosotros, y realmente la solución la tenemos dentro. Y qué alegría cuando encontramos esa solución, y la solución a todos y cada uno de nuestra situación, no de nuestro problema, sino de nuestra situación, está en el Señor, en el Señor que nos llama en libertad a elegir, a optar por Él, que es nuestra alegría, que es nuestra felicidad, que es nuestra salvación. Así es, ¿qué le parece si oramos? Claro que sí. Sí, y hoy con muchísimos motivos por qué orar al Señor. En primer lugar, para agradecer. Agradecer su presencia en nosotros. Agradecer que siempre nos está llamando para salvarnos. Así es. Pero también pedirle al Señor que nos asista en cada una de nuestras situaciones, que esté ahí a nuestro lado, y nosotros que podamos sentir el amor eterno de Dios, que nos invita a vivir en fraternidad, a vivir con el otro. Y que este tiempo de preparación ojalá podamos nosotros separar, hacer una parte para buscarle a Él como nuestro Salvador y presentarle siempre las situaciones para que Él nos dé soluciones. Te bendigo en este día para que el Señor siempre esté en tu mente, en tu corazón, en tu actuar. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones para ustedes. Igual para todos. Amén. Y que el Señor, en primer lugar, pues, nos devuelva a nuestro querido Javier. Va a ser pronto, yo verá. Yo verá que sí. Y después, pues, desearle a todos que tengamos un día y un fin de semana maravilloso. Amén.